Año 2130 Hay 5 superhéroes en una fábrica donde tienen que hacer tareas para salvar la vida humana que queda Pero ninguno de ellos sabe que hay un villano encubierto Y tendrán que descubrir quien es para salvar a todos A ese perro desgraciado no le va a alcanzar esta vida ni la próxima para arrepentirse de lo que me acaba de hacer Sí bebé ¿Pero qué ha pasado aquí? Acabo de encontrar un cadáver, solicite que damos una junta urgente Acabo de encontrar al ecosistema muerto en la zona del medio ambiente Eso quiere decir que hay un impostor entre nosotros Yo diría que es ingeniería porque los procesos que está implementando para las nuevas tecnologías contaminadas